¡Suscríbete al canal! ¡Ya tenemos! ¡Qué hermoso póster que ya han sacado también desde la Dirección de Culturas! Y bueno, hablemos ya de cómo se está preparando todo. Ayer ha sido el lanzamiento oficial con los grupos folclóricos aquí. Es correcto. Cabe resaltar que en una visión de darle el perfil que tiene esta festividad como patrimonio cultural y religioso de todos los sucreenses y chuquizaqueños, se ha hecho el lanzamiento la semana pasada a nivel nacional. Y el día de ayer, acompañados de toda la plataforma de organización, se ha hecho a nivel local en la Casa de Todos, que es la Casa Municipal de la Cultura, con una programación, por supuesto, cultural. Han estado miembros de la Asociación de Conjuntos Folclóricos acompañándonos con una demostración artística, también cultural. Hemos tenido Tin, Kusalay, Tobas, una diversidad que se va a ir reflejando también a lo largo del recorrido que va a ser las fechas del 14 y 15 de septiembre. No debemos olvidar que acompañado de las fiches han estado desarrollando también producciones audiovisuales, que va a ir facilitando la difusión a nivel nacional e internacional en el sentido de manejar las nuevas tecnologías y demás y mantenernos al día. Y también, acompañado de la ficha, está circulando también de manera gratuita el programa de la Virgen que tiene todas las actividades religiosas. No debemos olvidar que esta festividad no solo se concentra en los días de la entrada, sino todo el proceso previo de acompañar a la Virgen de Guadalupe en el prenovenario que termina hoy. El día de mañana tenemos un momento, es un momento importante, el traslado de la Virgen desde su capilla a la catedral, dando inicio de esa manera al novenario, al que invitamos también a toda la población a ser partícipe, a nombre del arzobispado, que es quien está recomendando también, no olvidar esta etapa previa a la celebración. Vamos ahora también a hablar acerca de la organización para ya vivir la entrada de la Virgen de Guadalupe, el tema de la habilitación de puestos, las laderías, los costos, la facilidad con la que las personas también van a poder acceder. Por temas justamente de organización y que no haya desinformación, esta información se va a lanzar una semana antes. El recorrido va a ser el mismo del año pasado, el palco también va a estar dispuesto en el mismo lugar del año pasado para que la gente tome sus previsiones y este año, sin lugar a dudas, están tomando muchas mayores previsiones respecto al tema de seguridad, a la disposición de las vallas, a la disposición de las graderías, etc., de tal manera que esta festividad se vaya desarrollando de una manera cada vez más organizada. También se están desarrollando mecanismos de control del ingreso, de tal manera que también haya una mayor fluidez en el desarrollo de la entrada, de la promesa de fe, que es el convite que se va a desarrollar en los días 8 y 9. Para todo ello, recomendar siempre a la población estar pendiente de los medios de comunicación, que de manera masiva también vamos a darles la información en el momento que sea oportuno. El secretario de Turismo indicaba que es una fecha muy importante por la afluencia de turistas. ¿Cómo se está articulando también con la policía, la guardia municipal, para brindar la seguridad a los turistas que van a venir, tanto extranjeros como nacionales? Sí, es correcto. Es muy importante porque además están elaborando una suerte de combos, de promociones para que nuestros turistas y los visitantes puedan disfrutar de esta festividad. Y a nivel de seguridad, la policía y seguridad ciudadana son miembros de la plataforma interinstitucional que hace varios meses hemos estado desarrollando reuniones, justamente para tomar provisiones este día. Se van a volcar a estos días de la festividad más de mil oficiales, entonces también van a haber otros mecanismos de control para el consumo de bebidas alcohólicas. Seguramente tendremos también guardias de civil, etcétera, para tener un control correcto. Se están habilitando más de 10 puntos también de seguridad, van a haber también a nivel de salud y también de policía, van a haber patrullajes permanentes. Tendremos puntos también para seguridad ciudadana y también para la seguridad de niños también. Perfecto. Vamos a escuchar también la opinión de la gente. ¿Cómo reciben, cómo se preparan la festividad de la Virgen de Guadalupe? La pregunta que se ha realizado a nuestra población es ¿cómo participar de la festividad de la Virgen de Guadalupe? Bueno, depende de cada las personas. La mayoría de la gente comúnmente se dedica a lo que es esto, bailar, pero a otras personas ni siquiera les interesa eso. Van a la iglesia, les rezan a la Virgen, todo eso. Es depende de la cultura que cada uno tiene. Nosotros no podemos obligarles a elegir algo. Evitar que consuman alcohol, todo eso, es lo primordial. Pienso que es una diversión para la comunidad, para Sucre especialmente. Yo creo que lo que está fallando en todas las entradas universitarias, etc., es la ingesta de alcohol. Y eso perjudica fundamentalmente a la diversión. Ahora, si esto fuese sin bebida, sería mucho mejor. No sé, tal vez sería más motivar, incentivar, que todos participemos, tanto como públicos y también como participantes, bueno, los que participan. Más que todo, ser más alegres. En cuanto a apoyar, tengo entendido que recaudan fondos con los que nosotros pagamos, por ver, por observar, entonces, asistir a ver el folclore. A ver con mi familia, claramente, ¿no? Con mi familia, estaría con mis amigos, aparte, tíos, primos, todos, ¿no? Eso generalmente se participa por fe y devoción, ¿no? Si van a participar, pues que participen por fe y devoción. Bueno, la población está consciente acerca de la ingesta, por ejemplo, del consumo de bebidas alcohólicas, pero que también nos llama la atención es que cada año se administra los fondos que ustedes van recibiendo por la venta de puestos. Este año o en comparación del año pasado, ¿qué se ha hecho con los fondos? Sí, es importante, a modo de invitar a la población, certificar la importancia de esos aportes que se van teniendo en el sentido de que, desde que tenemos la ley, el aporte que nosotros hacemos para disfrutar de la festividad tienen fines determinados. Muchos de ellos son bienes sociales. Hay cinco instituciones determinadas por ley a las que se va haciendo el aporte de lo recaudado. Hay cinco instituciones sociales como el psicopedagógico y hogares de nuestra ciudad que gracias al aporte que nosotros vamos haciendo en el marco de la celebración tienen ellos sus proyectos desde San Julio. Perfecto. Entonces, así está ya la organización para que se lleve a cabo la entrada de la vida. Muchísimas gracias por toda la información. Gracias a ustedes. Por favor, a la población, recomendar, he debido su creencia, este es el momento importante para que nosotros demostremos nuestras cualidades para recibir a nuestros turistas y también para disfrutar de esta celebración de manera sana y que el derroche sea de diversión y no en exceso. Nosotros cerramos nuestro tema del día. Hoy hemos preparado la organización de la entrada de la vida en el Ecuador. Hoy hemos preparado esta celebración de la vida en la vida en el Ecuador. Hoy hemos preparado esta celebración de la música muyорт Morales Aguascal öffentliche, hoy hemos preparado laiscalía password burialaria para que nosotros estuviera muy usarlo ahora, Hoy siempre estamos creciendo muy feliz. Comimen gente